Hola que tal amigos de cómplices, por acá sonido profesional y estamos aquí para presentarte nuestro nuevo tema se llama 100 años, lo compartís aquí en cómplices y no te olvides que sonido va por vos y ahora escucha tu sonido va por vos Mírame a los ojos que te siento diferente tengo miedo de nosotros que este amor se haya gastado de repente Vuelve a recordarme cuando todo era nuevo el día que te enamorase, que dijimos que lo nuestro sería eterno No me digas que te vas a ir por favor que me vas a destrozar el corazón si tú quieres que yo cambie yo haré lo que tú me pidas Es humanos cometer más un error que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro vale la pena salvarnos Sonido va por vos No me digas que te vas a ir por favor que me vas a destrozar el corazón Si tú quieres que yo cambie yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más un error que cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro vale la pena salvarnos No, 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 no No, 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 no